Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y a esto les traigo un deck para poder farmear a Super Mai en nivel 40 el deck se centra en los hermanos Paradoja y su habilidad de unión, digo, y constructor de laberinto la cual nos permite convocar a un laberinto que tiene 3000 de defensa nada más regresando dos cartas al deck y bueno, lo único que tiene Mai para preocuparnos es un monstruo que nos puede regresar a nuestro monstruo del campo a la mano siempre y cuando ella tenga otro monstruo de viento para regresar también y también una carta de trampa que le permite, creo que sacrificar un monstruo y regresar uno de nuestros monstruos hasta abajo de nuestro deck entonces, para eso necesitaremos cartas que prácticamente retiren a nuestro monstruo del campo durante un rato entonces, tenemos para eso Portal Dimensional, que es una carta que le da a los hermanos Paradoja farmeándolos y también tenemos Transportador de Material la cual la da Kaiba subiendo de nivel da dos nada más, entonces nada más tenemos dos pero ya con eso tenemos una gran cantidad de cinco cartas que nos ayuda para ambos casos entonces, es muy 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 buena y bueno, en caso de que no tengas alguna de estas, puedes poner cartas que te ayuden ya sea o a negar el efecto del monstruo o que niegues cartas de trampa entonces, creo que la mejor carta sería Providencia ya que, Providencia Definitiva ya que podrías negar cualquiera de las dos siempre y cuando descartes lo que quieres negar si es un monstruo de efecto, tienes que descartar un monstruo de efecto que por eso tengo Dragones del Trueno para cumplir ese propósito en caso de que tú tengas que tener Providencia Definitiva y en caso de que quieras negar la carta de trampa pues para eso también están muchas cartas de trampa que son de robo igual, las cartas de trampas de robo son muy buenas ya que Mai acelera mucho su deck y bueno, para los que no sepan cual es Providencia Definitiva simplemente pongan Providencia y es esta carta la obtienes de Crimson Kingdom así que es una carta rara entonces también no es tan difícil y bueno, también como dije puedes poner cartas de negación de efectos o cartas que nieguen cartas de trampa nada más que esas son específicas de cada uno y bueno, ahí ya pues cada quien va a buscar las cartas que tenga y bueno, lo demás ya nada más es el combo final vasallo con doble ataque unido también vamos a cambiar el ataque de nuestro laberinto con escudo y espada y también vamos a poner un monstruo de fusión ya puede ser ahí si el que sea la verdad con que tenga más de 2000 bueno, en realidad 1650 creo que es lo que necesitas y listo ya con eso puede ser ritual o fusión yo estoy poniendo precisamente a Dragón del Trueno para por si tú tienes que poner Providencia pues tengas cartas para poder descartar también te recomiendo que si usas Providencia uses la Olla de la Benevolencia ya que esa carta te permite regresar cartas del cementerio al deck del dueño entonces esa carta te permite o alentar el deck de Mai en caso de que necesites alentárselo o regresar a una de tus cartas que hayas tenido que usar debido a la Providencia Definitiva y bueno y ya nada más desfruches ante hechizo para poderle negar sus últimas cartas al final y listo ya es todo así que ahora sí vámonos directamente con Mai Elegante lo único malo es que si Mai Elegante saca sus cartas en las primeras manos prácticamente ya ningún deck puede contra Mai Elegante sacar sus cartas en primera mano vamos a ver qué tal nos va como dije prácticamente ningún deck puede contra Mai si saca las cartas que te regresan en la primera mano por cierto yo ya tengo aquí portal dimensional la cual me va a salvar en todo caso entonces lo que yo voy a hacer es de una vez poner mi laberinto voy a regresar las cartas del combo final y una carta de robo se pone mi laberinto y ahora sí vamos a poner cartas que me ayuden un poco convoca precisamente es la carta que puede regresar cuando esta carta es invocada de modo normal puedes seleccionar un monstruo de tipo bestia alada que controles que no sea esta carta y un monstruo boca arriba de tu varsayo por suerte ya la invocó nada más tiene una de ellas entonces ya no puede usar esa carta ahora nada más le queda la carta de trampa perfecto mi dragón del trueno activo el efecto una carta otra carta y puedo activar buena admin para seguir robando y puedo regresar a un dragón del trueno de cabo que nada más lo necesito para el último turno ahora sí seguimos significa Joe Joe le va a permitir regresar cartas yo de una vez voy a activar mi buena admin solo espero que la carta que tenga boca abajo no sea la carta exactamente que puede sacrificar puedo regresar cualquiera como final pao pao la buena es que le va a costarle un poco y como dije puede acelerar su deck es lo que tiene Mai que puede acelerar muchísimo su deck perfecto prefiero poner esta debido a que con esta me va a poder atacar directamente y ya no más necesita un monstruo más y listo es el único riesgo que tienes con el transportador pero básicamente nada más es para los primeros turnos también si usas providencia lo que puedes hacer es simplemente poner videntes ya que también es un monstruo de efecto te puede servir cuando tienes en la mano boca esas y no puedo activar el efecto muy bien muy bien vamos a robar de una vez otro portal muy bien tenemos turno ahorita obviamente ya los estos portales no me sirven de mucho ya que si lo quito prácticamente me puedo atacar directamente y matarme de una vez perfecto usa su carta también voy a usar mi carta de una vez y le digo no no puede regresar nada ya que yo no tengo absolutamente nada ella sigue acelerando y bueno normalmente ella te ataca ya que piensa que si puede destruir a tu monstruo y sigue acelerando sigue acelerando perfecto activamos el efecto y si por favor volvemos a poner a nuestro monstruo en modo defensa y listo prácticamente ya tenemos pues ya nos libramos de la única carta que nos podía ganar que es la carta de trampa entonces listo por si las dudas puedes volver a poner un portal de todas maneras ya sabes que él te va a atacar ella te va a atacar perdón así que no hay ningún problema ya nada más es esperar 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 terminamos turno es lo bueno que ahora ya nos atacan antes cuando teníamos el portal si no podía sobrepasar el ataque no nos atacaban pero ahora ya nos atacan siempre así que el portal es muy bueno ya que nos permite salvarnos de cualquiera de los efectos ya sea de la sacerdotisa o o de la carta de trampa así que no hay ningún problema vamos a ver de que me puedo hacer van prácticamente 1 2 1 2 3 4 5 6 ok me puedo hacer todo lo demás terminamos turno tiramos esto tiramos esto y tiramos el otro portal listo tenemos puras cartas de combo final perfecto vamos a poner una polimerización boca abajo lo bueno es que sacó esta ya prácticamente el final y ahora vamos a poner pues la verdad la que sea vamos a poner esta ups esta no esta boca abajo ya que va a ser una de las primeras que active y listo digo si al principio te activa esta tú no vas a poner las cartas importantes al principio pues no habrá ningún problema primero activamos escudo de espada para poder cambiar el ataque de nuestro monstruo y luego ahora si ya podemos activar polimerización para sacar nuestro dragón del trueno dragón del trueno ahora si convocación pasaje a nuestro vasallo con doble ataque unido y listo ya es como dije la única forma de que perdamos es que al principio nos saque las cartas que ella desea prácticamente o sea las cartas de trampa o el monstruo en segundo turno y listo ahora si este nada más para contrarrestar su mundo de espejo y que le podamos hacer más de 10 mil y listo y bueno como saben casi siempre que hay un dorista rondante siempre nos dan el bono de campaña entonces siempre vamos a tener pues mil puntos extra de que yo creo que este deck saca si saca los 8 mil exactamente bueno un poquito más porque yo tengo cartas de brillantes pero más el bono ya tenemos prácticamente aseguradas pero vamos a contar de todas maneras victoria de duelo 2 mil sin daño 2 mil 500 cartas al límite 3 mil porque esperamos el turno final victoria sobre por daño de efecto esos debidos vasallo 4 mil luego los 9999 son 7 mil y con los mil extra ya son 8 mil si o si así que prácticamente si o si vamos a tener todos los puntos y bueno de todas maneras la fusión nos da 500 puntos extra mágicas y trampas que activamos nos dan otros 200 entonces prácticamente son 8 mil si o si pero bueno ese es el deck de todas maneras dejaré todas las cartas en la descripción por si quieres alguna sustitución saber de dónde vienen pero bueno por mi parte eso sería todo muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden compartirlo con sus amigos porque si a ustedes les gustó puede que los amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye bye